¡Qué bueno que siguen ahí! Continuamos con las instantáneas de Acento TV. De inmediato pasamos con las noticias. El exsecretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, afirmó que aunque no se puede decir que fueran correctos los desalojos violentos que se viralizaron en las redes sociales tras el triple asesinato en el que desafortunadamente perdió la vida a uno de sus parientes, se trató de un resultado legítimo. Naturalmente, que por razones de humanidad, ¿verdad? Una humanidad que no tuvieron ese asesino que no tuvo con mi familia, ¿verdad? Tú podrías entonces tratar de desacervar los ánimos. Pero yo no pienso que eso fue de ninguna manera por una acción directa ideológica o una acción... No. ¿Tú sabes lo que se llama eso? Un individuo que tiene una finca ahí, cuya familia tiene esa finca hace más de 70 años, más de 70 años, en una población más pequeña como Rancho Manuel, al igual que la famosa finca, la otra finca de Polín Pérez, es indudable que tenga una relación. O sea que esa ira no es canalizada ni producto de un sentimiento nacionalista, ¿verdad? No, yo lo que pienso es que es producto de esas relaciones primarias que se desarrollan en esas comunidades. Y que sería oportuno en el momento, sí, no para llamar a inconductas como esa, que yo considero legítima desde ese punto de la población, sino para que tras esa tragedia y muchas otras, entonces no se le dé trabajo a los haitianos ilegales, pues si esos son los resultados. Soto Jiménez proyecta el caso como un llamado de alerta ante un posible patrón, ya que de acuerdo a reportes a los que ha tenido acceso desde el año 2021 a la fecha, se han registrado al menos 12 casos de jornaleros haitianos que han decapitado a sus empleadores dominicanos en distintos puntos del territorio nacional. En esta entrevista para Centro reiteró que no es nuevo su reclamo y que lleva más de 30 años alertando de casos como este que se han desarrollado en la sociedad dominicana. Pasamos a otra noticia. En un video que se ha vuelto viral en las redes sociales en el que aparece el senador Héctor Acosta, el torito, ponderando las cualidades de Abel Martínez, fue grabado en 2018 por lo que no guarda relación con las aspiraciones presidenciales del alcalde de Santiago. La aclaración la hizo el propio artista y político ante una intensa difusión del video, lo que ocurre cuando faltan pocos días para la consulta ciudadana del Partido de la Liberación Dominicana en la que Martínez compite como uno de los seis aspirantes a la candidatura presidencial. Veamos el video que anda circulando en las redes sociales. Estoy hablando como un ciudadano normal. Yo soy perremeísta 100%, pero no debemos ser mediocres y entender que Abel Martínez ha hecho por Santiago lo que nunca se había hecho. Limpieza, orden, las calles, impecable. Entonces yo creo que ese tipo de cosas los dominicanos debemos valorar sin importar la bandería política, sin importar eso. Abel ha hecho un gran trabajo y yo le pido a los que quieren aspirar que recojan. Bendiciones a todos. Estoy con Abel. Tras recordar que su partido es el PRM, Acosta resaltó que él lo que conoce y ve en el video no se puede confundir, ya que lo primero que va a notar es que no tiene un corte o que tiene un corte de pelo en la actualidad distinto y no corresponde con imágenes verídicas. Pasamos a otra noticia. Estas semanas representantes de la Dirección General de Impuestos Internos visitaron a Wilkin García Peguedo, apodado Mantequilla, y a Nelson Samuel Castillo Acevedo, su socio en Monteplata, y los citaron para acudir a la sede de la institución. En cumplimiento de eso, ayer Mantequilla acudió a la sede central de la Dirección General de Impuestos Internos en Santo Domingo. La citación de la institución fue para escuchar su calidad de ciudadano, o en su calidad de ciudadano contribuyente, las declaraciones y aclaraciones pertinentes respecto al negocio que ejerce mediante la compañía 3.14 Inversiones. Vamos a ver un video que ha circulado en las redes sociales. Nos sentimos muy agradecidos de que nos recibieron con un carado y nosotros respondimos la pregunta y estamos trabajando en este caso con la institución. Creo que vamos bien. ¿Cuál fue el acuerdo que llegaron a ustedes? No, no llegamos a ningún acuerdo. Los niños que pasó aquí, los citaron, vinimos y nos pusimos a disposición para que ellos mismos sirvan como el ente que nos ayude a modernizar, porque este es un niño que creció demasiado y necesitamos de la ayuda de ellos para él poder regularizar su negocio. No estamos en ninguna falta, simplemente vinimos para la orientación y eso recibimos. Y como obediente a los procesos, estamos aquí y vemos lo mostrado. ¿Y por qué estamos aquí? Porque en verdad estamos sobre la base de dólares legal. Y mientras tú te desarrollas sobre la base de dólares legal, tú no tienes nada que conmigo. Muchas gracias. Pasamos a otra noticia un poco trágica. Un vigilante que custodiaba al mensajero de una empresa de bancas de lotería murió a causa de heridas de bala que le propinaron delincuentes para despojarlo de una escopeta y dinero en efectivo durante un hecho ocurrido la mañana de este viernes en Cienfuegos del Distrito Municipal Santiago Oeste. La víctima fue identificada como José Benedicto Jerez García. El hecho ocurrió cuando los empleados del consorcio se disponían a recoger el dinero de la venta de números de la noche del jueves en una banca ubicada en la calle 14 de Cienfuegos. Los atracadores cargaron con el arma de fuego y un bulto en su interior lleno de dinero. La víctima mortal tenía alrededor de seis meses laborando para la empresa Loteca. Bastante desafortunado y exhortamos a sus familiares a que tengan mucha conformidad en esta pérdida. En otro orden, el presidente Luis Abinadera aseguró que la frontera está controlada y en calma, que en tanto el ejército o que tanto el ejército como las fuerzas armadas han tomado todas las medidas de lugar para garantizar que los disturbios ocurridos en Haití no lleguen a nuestro país. Veamos el corte. Yo repito, nosotros y nuestras fuerzas armadas, tanto el ejército como la fuerza aérea y la armada están en la frontera y la frontera está en calma y va a seguir en calma. Yo le garantizo de que en la República Dominicana esos disturbios no van a llegar hasta aquí. Pero evidentemente es un problema por la presión migratoria y muchas otras cosas y un tema de humanidad. Pero Haití tiene que, y el gobierno de Haití, tiene que estar consciente de que ellos no van a solucionar ese problema. La comunidad internacional ya está consciente de que tiene que actuar, como lo ha demostrado en las últimas reuniones del Consejo Nacional de Seguridad de la ONU y espero que en las próximas semanas también tomen las medidas contundentes en ese sentido. En esta entrevista para Noticias S.I.N., el mandatario sugirió otra vez a la comunidad internacional intervenir a Haití acompañada de la policía local debido a que de por sí solo el país no está en condiciones de salir de la crisis en la que se encuentra. En otro orden, más de 20 niños se encuentran entre las víctimas del tiroteo masivo más mortífero jamás perpetrado en Tailandia por una sola persona que ocurrió el jueves en el noroeste del país. El atacante luego asesinó a su esposa e hijo y se suicidó. Yaco Polusi tiene la historia. Un ex policía armado con una pistola y un cuchillo atacó este jueves una guardería en el noroeste de Tailandia y mató a más de 30 personas, la mayoría niños, en el tiroteo masivo más mortífero llevado a cabo por un solo perpetrador en esa nación del sudeste asiático. Luego el atacante le arrebató la vida a su esposa y a su hijo de 4 años y se suicidó. En total el pistolero mató a 37 personas e hirió a otras 10. Se desconoce aún por qué. Él no dijo nada. Le disparó a la puerta mientras los niños dormían. El atacante fue identificado como Panía Camrab, de 34 años, un ex cabo que fue despedido de la fuerza policial en junio luego de ser arrestado por posesión de drogas. Después de atacar la guardería, disparó a personas mientras se alejaba. Descubrimos que el día 7, que es mañana, se suponía que asistiría a un juicio. Después de salir de la cárcel, no dejó de usar drogas. Entonces posiblemente pudo haber estado alucinando junto con el estrés que hizo que cometiera los delitos. Comenzó en la guardería infantil y luego continuó con sus delitos hasta llegar a su casa. Los testigos describieron una escena de terror dentro del Centro de Desarrollo Infantil Utaizawan, en una región rural del noroeste de Tailandia, cuando el atacante disparó y apuñaló a más de 20 niños, algunos de tan solo dos años, y apuñaló fatalmente a una maestra que estaba embarazada de ocho meses. Esto no debería pasar. Definitivamente no debería suceder. Siento una profunda tristeza hacia las víctimas y familiares. Nadie pensó que esto sucedería. Tailandia tiene algunas de las tasas más altas de posesión de armas y homicidios con armas de fuego de Asia, aunque los niveles son bastante menores que los de Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América. Gracias, Jacopo, por ese reporte cortesía de la Voz de América. Hasta aquí las instantáneas del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada informativa. Les recuerdo que pueden visitar nuestra página centotv.deo y ahí enterarse de todo el contenido televisivo que ofrecemos diariamente. Ya sea que vaya a buscar un programa en específico, en diferido, o nuestra programación en vivo. Esa es mi exhortación del día de hoy. Pásese por ahí y vea todo el contenido que ofrecemos para ustedes. Yo soy Jesús Vázquez y hasta aquí Las Instantáneas de Acento TV.